Hola que tal, amigas, amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues aquí quiero hacerles un video, quiero invitarles a que le den like, quiero invitarles a que comenten, que se suscriben y que activen la campanita de las notificaciones, quiero enviarles un saludo cordial a todas y todos, quiero mostrarles esta hermosa Perlebone hoy para enseñarles cómo va, los colores que ha tomado aquí, está en el marco de una ventana recibiendo sol filtrado y ha agarrado unos colores bien bonitos, rosaditos, las orillitas de las hojas se le han puesto como un borde rosadito, pero aquí la cámara no está haciendo favor de agarrar el color original, entonces como hay mucha luz se ve así, se ve así este solo rosadita, está también este, en esta hermosa maceta, es una maceta como un tronco de árbol, pero en realidad es una maceta, de clay, pues la maceta está súper bonita, tiene la forma de un tronco de árbol, pues como pueden observar estas plantas o estas suculentas, cuando les da el sol filtrado, pues agarran unos hermosos colores bien bonitos, rosaditos, se ponen hasta medias tricolor, así está esta hermosa roseta lociendo hoy, y vamos a pasar con otra planta, pues aquí tenemos este lindo jarrón, con esos detalles tan hermosos, esos racimos de uvas, está bastante bonito el jarrón, y tiene estas plantas aquí, que esta es una aralia variegada, y este es un zingónio variegado también, y están luciendo hoy aquí, muy hermosos, muy engalanados, las plantas variegadas, son muy atractivas, son muy bonitas, miren esas hojas con esos detalles, y pues lo más hermoso que tienen estas plantas y que están luciendo así, tan maravillosas y tan frescas, pues como son plantas tropicales, a ellas les viene muy bien dentro de casa, de hecho dentro de casa están hasta mejor que afuera, y pues aquí las puse yo en este jarrón, por ahora, y pues ya después lo estaremos poniendo afuera próximamente en el verano, pero por ahora sí están, quería enseñarles este jarrón, observen esos detalles que tiene, esperando que este video les agrade, pues así está esta hermosa planta hoy, pues hoy quiero enseñarles también este hermoso venado, es un venado de porcelana, y es un venado que yo, este, es una maceta que yo estaba buscando hacía tiempo, y esta planta que tiene aquí es un calanchoe variegado, estos calanchoes variegados yo nunca los había visto, y el día que lo miré pues me sorprendí, ya ahorita terminó su floración, la floración de este hermoso calanchoe es roja, y bueno, pues ya le estaré cortando yo todo esto seco, para que vuelva otra vez a sacar floración, ahí se le puede ver el color variegado, y miren amigas, amigos, ¿qué les parece este venado? pues este venado es bien atractivo, miren esos detalles que tiene, observen los cuernos del venado, pues por ahora en realidad yo solamente le puse el calanchoe así encima, no tiene orificio de drenaje aún, próximamente se lo estaré haciendo para ponerle una planta estable ahí, y pues por ahora solamente así le había puesto la maceta, únicamente temporalmente, pero próximamente le estaremos poniendo ya plantas estables, para que se queden ahí, estables en este venadito que está tan encantador, así dejamos esta maceta hoy, y pasamos a ver otra maceta que tenemos por aquí, aquí tengo esta paloma que voy a hacer de ella también una maceta, estoy buscando la planta apropiada que le voy a poner, es bien atractiva, se va a ver bien bonita con unas plantas que le voy a poner, ahora solo les enseño la maceta, pero ya se las estaré enseñando próximamente con sus respectivas plantas, miren, díganme si no es un encanto esta hermosa palomita, y aquí tengo también este adorno para ponerlo entre las plantas, pienso que va a estar adornando muy bien mi jardín dentro de casa, y es este viejito con ese hermoso ganso que tiene ahí, miren todos los adornos que tiene, flores aquí abajo, la base, una canasta de rosas, que está cargando este señor, le gusta que le gustan las rosas, le gustan las flores, también tiene esa flor en la mano, es una rosa, y aquí también trae unas rosas en los pies creo, aquí este hermoso cisne, con una rosa en la cabeza, y bueno pues yo pienso que es un adorno bonito para tenerlo en el jardín, es una figura, bien bonita con muchos detalles, el bordón que trae en su mano es como un tronco de árbol, y pues a mí me gustó porque lo voy a poner entre las plantas como adorno, para que esté dándole un toque especial al jardín dentro de casa, pues ahí está, parece que es un chino porque, tiene una barba muy larga y unos bigotes también muy largos, tiene su sombrero con rosas, se ve que a este anciano le gustan las flores, las rosas, la naturaleza, bueno pues así quedó, esta figura, pues aquí está esta hermosa planta pintada, y hoy quiero hablarles un poco acerca de esta planta, en realidad el motivo de este video, era para compartirles, algunos cuidados de esta planta, y esta, es una planta súper bonita, súper encantadora, que todo mundo debería de tener en su colección, miren los detalles de las hojas, miren el color que tiene por detrás de las hojas, y los diseños, esta es una planta tropical, y pues la mayoría de ustedes que, hacen jardinería, pues yo creo que ya la conocen, amigas, amigos, jardineros, y esta planta se llama, es una calatea, macoyana, pavo real, pavo real porque, tiene las hojas así como, como si fuera un pavo, con esos diseños, y está pintada también, pues tengo algo de información, acerca de esta planta, que quiero compartirles, esperando que, les agrade, esperando que les sirva, esta información que les voy a compartir, de esta planta, y esta planta, tiene que, pues la tierra para esta planta, es tierra para macetas, entonces, el riego, se le da cada dos semanas, un riego abundante, pero, esta planta, requiere agua sin cal, y también, este, prefiere que la rocen, por encima de las hojas, diariamente, para mantener su hidratación, el origen, el origen de la planta, es una planta tropical, como ya, lo había dicho, y, es, por eso, que dentro de casa, ella estará muy bien, estas plantas, como son del tropical, del trópico, pues, adentro de casa, se mantienen muy bien, si, se les da también, este, lo que ellas requieren, el cuidado, adecuado, es nativa, de los bosques tropicales, de Brasil, y, esta planta, requiere luz brillante, indirecta, evitando, que le den, los rayos del sol, directos, pues, para que no la quemen, ni la deshidraten, tenemos, que esta planta, también, su propagación, es por división, en primavera, o, en verano, abono, cada dos, a cuatro semanas, un abono soluble, de preferencia, que se disuelve en agua, hay un abono, que, a esta planta, le viene muy bien, y, es el abono, NPK, 3, 1, 2, este abono, es perfecto, para esta planta, pues, esta planta, para que se mantenga, bien hermosa, bien hidratada, requiere, una temperatura, que, no sea, una, requiere una temperatura, entre 60 y 75, Fahrenheit, para, un mejor crecimiento, y, en humedad, pues, requiere que tenga, un 60%, un son, por eso, es muy importante, mantener la planta hidratada, esprayándola, con un spray, con un atomizador, con agua, y, rociándole sus hojas, diariamente, para que la planta, esté, bien hidratada, bien contenta, y, pues, que, luzca un follaje, muy hermoso, pues, también, dice que requiere, agua, agua, este, sin cal, y, pues, aquí, el agua, que nosotros usamos, de la llave, ustedes saben que, trae químicos, trae, cloras, trae, muchas cosas, que son muy perjuiciosas, para las plantas, entonces, una manera, de alcalinizar, la agua, es, poniéndole, una cucharadita, para el té, a un litro, de agua, pero, una cucharadita, que, que no vaya, copeteada, que no esté, este, pues, sí, que no se pase, de la dosis, entonces, esa es una manera, de, alcalinizar, el agua, para, quitarle, toda la cal, esa que trae, porque a las plantas, le hace mucho daño, toda esa agua, de, de la llave, que les pone uno, dentro de casa, hay, ellas prefieren, agua de, de lluvia, pero, pues, ahorita, no hay agua de lluvia, a menos, que no traigamos, la nieve, y, y le pongamos, a rededir, y podamos nosotros, colectar esa agua, para ponerles, pues, yo lo que hago, es que yo le pongo, una cucharadita, de bacon soda, a un litro de agua, que, yo uso, para regar las plantas, y, pues, a mí, eso es lo que me funciona, no sé, ustedes, amigas, amigos, no, no, este, ustedes no tienen que hacerlo, como yo, pero, pero yo, para alcalinizar el agua, es lo que le pongo, y, bueno, pues, ahora, hay mucha información, que, se ha soltado, en las redes sociales, que dicen, ponle, una cucharadita, de vinagre, ponle, una cucharadita, de jugo de limón, y, ponle, x, y, y, z, para alcalinizar el agua, pero, el agua, para alcalinizarla, la soda del martillo, es excelente, y, aún, para tomar uno, agua alcalinizada, que es bastante importante, que nosotros, estemos tomando, el agua, alcalina, pues, y, eso era todo, lo que yo quería compartirles, pues, acerca, de esta planta, que, ya tenía rato, que quería hacerles un video, pero, no había habido tiempo, y, quería que observaran, los detalles, el follaje, tan, elegante, que tiene, y, esta planta, pues, es una planta, muy adecuada, para tener, en cualquier lugar, de hecho, este, yo, cuando, obtuve esta planta, era la última, que tenían, y, ya no tenían más, había de otras, pero, no de estas, y, pues, es una planta, bastante, encantadora, que, a cualquiera, se le apetecería, tenerla, en su colección, miren, esas hojas, variegadas, de colores, y, y, con esos detalles, que tiene, pues, yo se las recomiendo, mucho, yo tengo, la, la planta, también, que le dicen, la, también conocida, maranta, esta, esta, nunca, la había traído, y, pues, ahorita, veremos, a ver, cómo se pone, pero, estuve, también, investigando, que, estas plantas, les va muy bien, adentro de casa, y, si, las, las pones afuera, pues, también, este, hay que cuidar, desde el sol, se pueden poner, donde les dé, sombra, pero, que les dé, también, la luz, que tengan, bastante luz, y, eso es, todo lo que quería, compartirles, hoy, de esta belleza, de planta, y, recomendárselas, a los que les guste, pues, corran a buscarla, pues, esta planta, ahorita, le está yendo muy bien, aquí, y, en el verano, pues, le va a ir mucho mejor, porque, cuando ya, las pone uno afuera, pues, se oxigenan ellas más, y, abunda más, su follaje, bueno, amigas y amigos, pues, así, los estoy dejando, hoy, esperando, que, si, ha de su agrado, este video, les deseo, que tengan, un excelente día, les envío, saludos, y, ya nos estaremos viendo, en un próximo video, espero sus comentarios, sus aportaciones, sus opiniones, si tienen preguntas, si tienen esta planta, díganme, cómo la cuidan, díganme, cómo les va con ella, yo no, conozco, la floración, de esta planta, pero, pero, este, tal vez, que sí, de floración, hay algunas, que solamente, dan puro follaje verde, pero, yo, la que tengo, que es, familia de esta, sí, este, sí, da floración, una floración, bien pequeñita, moradita, y, pues, esta, no sé, esperemos, que, florezca, pues, ya se las estaré enseñando, si, si, más adelante, en el verano, ella florece, o florece en octubre, porque estas, me parece que suelen florecer, en octubre, algo por ahí, pues, así los dejo, amigas, amigos, con este video, y nos veremos, en un próximo, adiós, chau, chau, un próximo, 2, la, en la, 3, 4, y, 2, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.